Hoy, en este caso, está con nosotros la consejera Verónica Ruiz. ¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás? Un placer estar acá. No, por mi contrario, muchísimas gracias por haber acudido a nuestro llamado. Sé que además de eso tenés una gente súper comprimida y de pronto, bueno, poder hacer un lugarcito para venir a nuestras charlas... Es difícil, pero acá estamos. No debe haber sido sencillo para vos. Así que, bueno, el agradecimiento, obviamente. Bueno, hace un ratito estábamos charlando con Diego Piñero, que estuvo cubriendo la sesión de hoy. Me dijo que tuvo algunas singularidades. La carita que pusiste, además, me lo confirma. Contame. Fue una sesión complicada, en realidad. Dentro de los temas que había, había uno que era una resolución de Ciudad Futura al gobernador Pujaro por el tema del aumento a los docentes, lo que había quedado de enero, que no se cobró. Bueno, realmente en plenario lo tratamos. La idea era llegar a un consenso. Estábamos totalmente de acuerdo, o sea, estamos de acuerdo con el derecho a huelga, porque lo dice la Constitución y lo tiene todo trabajador. Quisimos tratar de hacer un consenso, de pedir también a Nación el tema de la devolución del fondo de incentivo docente, que representa un 8% también del salario de los docentes, que en este caso ayuda. Bueno, la postura realmente se endureció muchísimo durante el plenario. Quisimos modificar, digamos, la resolución de ellas, a ver si aceptaban de esa forma. No hubo acuerdo. La consejería Cometi se levantó. Nos quedamos nosotros. Hicimos una nueva resolución. Repito siempre apoyando el reclamo de los docentes, pero también con el pedido de buscarle a esta situación grave, a ver si había una salida alternativa. Realmente queremos que se clague y yo creo que el gobernador lo va a hallar porque queremos a los chicos en las aulas. Pero bueno, fue una sesión a la que no estábamos acostumbrados, con algunos a veces malos modales y un poco de falta de respeto, que se viene repitiendo desde la otra sesión que comenzamos. Hemos tratado temas, yo este es el tercer año que estoy, temas complicados, pero siempre con bastante altura, con respeto y llegando a un consenso. Si bien es un lugar de disenso, pero siempre con respeto. Fue una actitud un poco... ¿Qué tipo de falta de respeto? Desde levantar la voz o por ahí dirigirse en privado hacia un concejal o no tener hacia el presidente, que vos perfectamente sabés cómo es el trato hacia él. Y una falta también de predisposición a decir, bueno, a ver, estamos de acuerdo. Y también a cambiar las cosas que en el plenario se habían hablado, digamos, y salir al recinto con otra opinión. Nunca queríamos que no hagan paro, ni dijimos, porque eso fue algo que repitió, que los docentes tienen a los niños como rehenes. Pero bueno, realmente ellos lo que decían es que el gobernador Pujaro no había cumplido con la paritaria, que en agosto del año pasado, el ex gobernador Perotti, antes de irse, él dice, habla de la cláusula gatillo, que obviamente lo que falta abonar es lo de enero. La mesa de paritaria está abierta. Yo creo que va a haber una solución, porque lo que menos quiere el gobernador y en toda su campaña lo que siempre dijo era cumplir con los 180 días de clase. Quiero volver a aclarar que nadie le niega el derecho a huelga, a nadie, ojalá, tanto para los docentes, tenemos médicos, tenemos un montón de empleados prudenciales que tampoco hoy ninguno está ganando, a lo mejor lo que tiene que ganar, pero bueno, se ha pedido un ajuste. Esa fue la discusión, que la verdad no la hubiéramos querido tener, porque podríamos haber tranquilamente sacado en conjunto algo donde lo que ellos pidieron y lo que nosotros pretendíamos modificar. Está claro, eso sí. Hablábamos, de hecho, nosotros con Bruno Tadía la semana pasada e inmediatamente después de la primera sesión. Yo creo, digo, que de algún modo esa búsqueda de consensos, que hasta ahora siempre había primado, el hecho de tener una mayoría automática, el oficialismo, por allí la facilita en algunos aspectos y la dificulta en otros, porque las oposiciones comienzan en... Y las minorías también se sienten. Claro. Y justamente, y esto creo que alguna vez lo hemos charlado, incluso fuera de aire, la política no deja de ser un juego de tensiones, esto lo comentaba hoy con Diego, donde se produce la búsqueda del equilibrio. Y al haber mayorías absolutas, ese equilibrio, digamos, ya está per se. Yo te voy a decir algo. La semana pasada, primera sesión ordinaria que tuvimos, se presenta una situación muy similar, donde Ciudad Futura presenta un proyecto de ordenanza, que ya lo había presentado, eso no lo podemos decir, haciéndole un cambio a la página web del Consejo. Ese era el pedido. También en plenario se habló, lo hablamos. La verdad, yo no tengo ningún problema. Quieren mi currículum vital, voy al Consejo todos los días, presento proyectos siempre, quieren publicar el sueldo, tengo mi actividad privada, no tengo ningún problema y nadie estaba en desacuerdo. El tema es cómo se cambia. Lo mismo que te acabo de decir hoy, en la sesión, cuál es la placa que sale después de Ciudad Futura. El oficialismo no quiere la transparencia. Lo que no votamos nosotros fue el tratamiento sobre tablas, y vos sabés muy bien porque has estado en el Consejo, de lo que ellos pedían. No que no estábamos de acuerdo, que tenga toda la transparencia que tiene que tener. La verdad, creo que yo ningún problema y ninguno lo tiene. Todos trabajamos y la gente lo tiene que saber. Pero bueno, salen las cosas después cambiadas. La gente, la verdad, el que no está mejor en el Consejo, son muy pocos. Por ahí lo que es una votación sobre tablas, esto, reglamento. Pero bueno, el título es lo que quieren pegar después. Y como que se está haciendo demasiado circo en el Consejo por estas cosas, termina en una discusión terrible. Pero bueno, es un Consejo con diferentes opiniones políticas. Pero, digo, más allá de eso, me parece que puede ser también una estrategia, y lo comentábamos aquí, para dejar siempre... Esto va a significar un desgaste para el cuerpo legislativo. No, por supuesto, pero es una actitud muy patoteril, sinceramente. Supongamos que esta actitud se mantenga a lo largo del año, porque es una estrategia para... Yo creo que sí. Esto nos vamos preparando para lo que va a ser el año electoral, 2025, y bueno, naturalmente, esto garpa. No, 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 o sea, veníamos... Hablando muy en criollo y muy... Este no es año electoral, o sea que se van a dar un montón de discusiones. O sea, vemos bien, el año pasado todo el mundo estaba inmerso, fue totalmente distinto. No tengo ningún problema de discutir. Cada uno tiene sus razones, pertenece a un partido político, defiende, pero con respeto. Bien, y bueno, justamente vuelvo a este tema de las mayorías y todo lo demás. Yo ahí le decía a Diego Piñero, ¿cómo hace un avión para sustentarse? Alguna vez lo hemos charlado de esto. ¿Cómo se sustenta un avión en el aire? Es decir, de repente, se sustenta por la fuerza que se opone. Si no tuviese una fuerza que se opone, se vendría a pique, ¿no? Exactamente. Esa fuerza que se opone es el aire, nada más y nada menos en este caso, ¿no? Pero digo, bueno, en la política ocurre algo bastante similar, digo. Y también ponen una situación comprometida y creo, humildemente, creo, no sé cuál será tu lectura y esa es la pregunta puntualmente, que va a haber que revisar algunas estrategias, ¿no? Seguramente, seguramente que lo vamos a hacer. Es un año muy difícil en el contexto nacional que tenemos. Difícil para todos realmente, o sea, sabíamos que esto iba a ser difícil. Se está poniendo bastante difícil. Hay sectores, yo en realidad, en primer lugar, los jubilados. Y ruego a Dios, por favor, que en algún momento, de la forma que sea, por DNU, por fórmula, pero que puedan tener el aumento. El proceso inflacionario, como ya se anunció ayer, ha comido a todos. Hace falta ir al supermercado nada más, o sea, no vemos todavía baja de nada en absoluto. Los servicios, la medicina prepaga, realmente terrible. Lo vivo en el consultorio, realmente la baja en las obras sociales es impresionante. Es impresionante. Me preocupa, va a ser un año difícil para el hospital, porque toda esa gente, cuando llegue mayo, junio, julio, agosto, la época de pico de enfermedades respiratorias, tanto adultos, ni hablar pediatría, toda esa masa se va a dirigir al hospital, porque tampoco el poder adquisitivo es alto en este momento. O sea, que me preocupa un poco la situación invernal en cuanto a la atención médica. Me preocupa un montón de cosas. A vos te preocupa eso, a mí me desespera, a mí me desespera directamente pensar en otras provincias que no tienen la misma infraestructura hospitalaria pública, gratuita, que tiene esta provincia de Santa Fe. Tenemos un hospital, hablando de Venado, que realmente es excelente. Y que son ocho en toda la provincia que tuvo la visión, un grande como Don Hermes Wiener, de decir, bueno, vamos a diagramar una red de salud y un sistema de salud que es realmente un ejemplo. No, es un ejemplo, pero también, que ya mil veces lo hablamos el año pasado. Pero puede entrar en crisis. Exacto, hay que tener también, digamos, la conciencia para qué utilizamos el hospital en el caso de la emergencia, ¿no? Bueno, sabemos que guardias pediátricas privadas no hay, o sea que todo lo que pase, hay uno o dos lugares que es sábado y domingo, a la tarde en el privado, tienen unas horas de guardia, pero que no cubre la demanda. Entonces, bueno, yo creo que va a haber que lo que pueda pasar a consultorio externo en la semana, tenemos todos los centros de atención periférica, todos tienen pediatría. O sea, lo que yo siempre apelo es lo que se llama el triage, a poder saber qué es lo urgente, lo que tengo que atender hoy, sí o sí, y lo que puede pasar a consultorio externo. Hay gente que viene de obra social, de sanatorio, que no está acostumbrada también al hospital. Vas, hay que esperar, eso lo sabemos. El recurso médico hoy... El triage es igual en todos lados, en todo el mundo. Es todo, adulto, en todo el mundo, lo que es la urgencia, lo que es la emergencia. A mí me ha ocurrido en el sector privado con mi madre estar a lo mejor por una cuestión menor y ya sabiéndolo que vas a estar un par de horas esperando. Que hay que esperar, exactamente. Pero hay una falta de recurso humano, médico, preocupante, sumado a toda esta baja en lo que es obras sociales. Muchos médicos, muchísimos médicos han emigrado a España, fundamentalmente. Muchos chicos jóvenes que directamente van a hacer su residencia a España. En el caso del Colegio de Médicos de Rosario, que es la segunda circunscripción, tiene un convenio con España por una cuestión de idioma y todo. Directamente hacen su residencia allá. O hacen residencias acá que no son las que más necesitamos, como es clínica, generalista, ginecología o pediatría. O sea, buscan otras salidas más cortas y que económicamente les reditúen más. Pero va a ser un problema realmente. Ojalá se pueda solucionar de la mejor forma posible, pero me preocupa un poco la salud en época invernal. En este contexto me parece que hay dos pilares. Uno es la prevención y el otro es la atención primaria, ¿no? Exactamente. La prevención, pero... Sí, la prevención es lo ideal, pero... En pediatría, vos sabés, uno tiene fiebre un chiquito y los padres no esperan un día o dos, van a la guardia. Pero, a ver, nosotros, nosotros, la gente un poco mayor ya, digo, la prevención es fundamental, digo, ¿no? Bueno, la mayoría de la gente grande y los chicos también en la vacunación antiripal, fundamentalmente, que en abril seguramente ya lo tenemos como agregado al calendario, de seis meses a dos años de vida obligatorio, de 65 años para arriba, también entra en calendario. La vacuna. Exactamente. Tenemos un clima raro, fíjate, lo relacionamos a otro tema, lo que es el dengue en este momento, que también las condiciones climáticas que tenemos de calor, humedad, lluvias, hace que... Es un momento propicio. La vida, el ciclo reproductivo de la mosquita, porque es el mosquito hembra, del dengue, la Aedes aegypti, sea más corto, se reproduce más rápido, bueno, y tenemos, la verdad, que el número de casos, la semana pasada, tengo bien claro, eran 96.000, estamos en 120.000, o sea, bueno. Y el invierno va a ser igual. Con las patologías respiratorias. Sí, con un año difícil económico, desde que debe acceder a medicamentos, va a ser un año distinto, creo que sí. En los últimos años viene aumentando la demanda muchísimo a nivel hospitalario, muchísimo. Visiblemente. Totalmente, en desmedro de una baja en el recurso humano, para colmo. Pero bueno, ojalá este año podamos planificar, que eso es lo mejor, antes de tiempo, cómo va a ser toda la situación en manejo hospitalario. Bueno, pero, y en lo que tiene que ver con la atención primaria de la salud de Bernardo Tuerto, ¿cómo lo ves hoy? Te lo pregunto, ya no en el rol de política. De pediatra, al revés. Sino en el rol, no, claro, en el rol de pediatra, de médica, de profesional, digamos. Pero a lo mejor no dirigido específicamente a lo pediátrico, sino en general, ¿no? No, te vuelvo a repetir lo mismo, los centros de salud, hay muchos que están abiertos y muchas horas, que tienen las especialidades básicas, toco ginecología, pediatría y clínica. Terrible la falta de recursos a nivel municipal, terrible. Se hacen llamados, se le ofrece venir a venado, los sueldos, la hora se paga bien, no hay recursos. Muchas veces vos tenías un grupo de chicos que terminaba la facultad, hacías un medicato y hasta que comenzaba su residencia los ibas aprovechando en ese tiempo y cubrían. Y no nos está pasando eso. Ojalá podamos tener los centros de salud que tenemos cubiertos con las especialidades básicas porque va a ser una ayuda también a descentralizar lo que es la atención en el hospital. Mientras mejor tengamos la atención primaria en la parte municipal, obviamente se va a descentralizar allá. Si bien, obviamente, de todo lo que sale de atención primaria, lo que es estudios, radiografía, ecografía, laboratorio, todo termina en el hospital. A ver, digo, hubo un momento en que ese sistema de atención primaria estuvo muy fortalecido en Venado Tuerto y luego vino la pandemia y hubo que reorganizar absolutamente todo. Y la pandemia nos cambió el paradigma de todo, Fernando. Hubo que reacomodar absolutamente todo y a partir de ese reacomodamiento, supongo que también debe haber... Hoy hace cuatro años que nos encerramos. 20 de marzo, exactamente. Hace cuatro años de 40. Tenemos un especial que todavía lo estamos debiendo a nuestra audiencia. Sí, señor. Y te recomiendo que lo mires después, si tenés tiempo. Me acordaba hoy que era... Creo que nos quedó grabados a todos. Nosotros hemos trabajado mucho. Bueno, trabajado mucho. En un principio no, en el caso nuestro fue... Me acuerdo que los chicos el 13, si no me equivoco, el día 13 de marzo del año 2020 se anuncia la suspensión de las clases. Domingo anteriores, el lunes. Todavía estábamos en plena etapa de confección de certificados de buena salud, todos los requisitos de los chicos para el club, para el colegio. Y de golpe nos quedamos sin pacientes. O sea, esa semana un poquito más y después no había colegio, no había contacto entre ellos. Los chicos no salían. Yo en ese momento estaba en CAPA, que era un centro de atención pediátrica privado, que la verdad funcionaba muy bien, con una guardia abultadísima de pacientes. La verdad que funcionaba bien. Teníamos de lunes a lunes, en un principio de 8 a 12. Después, bueno, la situación hizo que se achiquen y hablar con la pandemia. Pero teníamos 700 consultas mensuales. El primer mes de marzo, que mitad de marzo comienza la pandemia, pasamos a 20. En abril fueron 7 y en mayo fueron 2 consultas. O sea, con todo el movimiento de la Guardia se mantenía la operativa de secretaria, de todo. Fue imposible. Fue imposible seguir. Realmente una pena. Pero, viste, era, o meternos en ese momento, los que estábamos al frente, en créditos, y el panorama era, la pediatría era desolador. Los adultos, nosotros nada. Realmente yo iba al consultorio, me iba a sentar, porque no podía creer que un mes, 15 días, un mes, sin hacer absolutamente nada. Gracias a Dios después, para mi cabeza, gracias a Dios, ¿no? Bueno, comienzo a hacer todo el trabajo de llamados telefónicos en la municipalidad, el seguimiento diario del paciente con COVID, que, bueno, aparte de ayudarme a despegar en una actividad, levantarme a las 6 de la mañana y no tenía fin, porque a veces es 10 de la noche. Pero estaba ocupada. Nunca en mi vida había estado, porque terminé la facultad, inmediatamente, mi papá médico en ese momento, me preguntaba, andaba a trabajar al hospital, yo recién salía de la facultad, imagínate que el miedo, porque encima ahora tienen un medicato, una práctica, nosotros salíamos a la guardia. Claro. Así que ahí empecé a trabajar, inmediatamente en mi residencia, muchísimo trabajo y después ya no había estado nunca así, fue feo realmente. Bueno, y decía, teníamos en ese momento un sistema primario fortalecido, en Venado Duerto. La pandemia obligó a reorganizar. A todo. Claro, y obligó también a muchos médicos, incluso, que se retiraron en ese momento, que ya no volvieron a la profesión. No volvieron, no volvieron. Y digo, bueno, todo eso... Hubo especialidades que no se atendían en los primeros meses. Logró reacomodarse todo eso y se ajusta al paradigma de estos tiempos materiales. Logró reacomodarse, te vuelvo a repetir, falta muchísima gente. Cada vez va a ser más, es más grande la demanda. Los centros de atención periférica, bueno, en el tema de pediatría, qué se hace a veces, a ver, se prioriza, por ejemplo, cuando vos tenés la época fuerte de invierno, obviamente, postergás los controles. En desmedro también de lo que significa un control en un chico recién nacido, mes a mes o cada 15 días, digamos, prioridades. Entonces, ojalá se pueda hacer todo. Llega la época de certificados o lo que es libretas de ANSES, eso se va para ese lado. Pero en invierno ya lo vivimos el año pasado y, bueno, esto no lo atendemos, no hay controles. Es preocupante. Ese grupo de chicos, para mí, el más lábil en la infancia, donde uno cada 15 días o después del mes, mes a mes, podés ver la evolución del chico en cuanto a su desarrollo motriz, madurativo, todo es importante. Y yo creo que este año hay que reorganizarlo de la misma forma porque el recurso humano no aparece, Fernando. No es que no hay voluntad porque realmente hay llamados y llamados. Acá se hacen en Rosario, en Colegio de Médicos, en bolsas de trabajo de todo el país. Y no es una problemática de venado tuerto. Incluso están las redes sociales. El resto del país está exactamente igual con algunas especialidades. Ejemplo, a ver, Mendoza, por ejemplo. ¿Serán los médicos a Chile a ser guardia? Porque, bueno, el valor de la guardia es ínfimo. O sea, ellos que tienen la posibilidad. Nos pasa de provincia a provincia. Santa Fe tiene un costo de guardia. Provincia de Buenos Aires tiene otro valor que es el doble. Te pasa eso. Muchos médicos, no, me voy a San Nicolás, que ya es provincia de Buenos Aires. Desde Rosario me quedan 50 kilómetros. O me voy a Salto, qué sé yo. Y ganan el doble. Es la problemática de la medicina. Creo que vienen años difíciles. Me preocupa a veces quiénes nos van a atender después a nosotros. Pero, bueno, ojalá. Es todo un momento de convulsionados, vamos a decir, a nivel social, económico. Sí, que no creo que ocurra solamente en Argentina. No, pero bueno, nosotros estamos en una transición complicada en este momento. Exactamente. Ojalá para el bien de todos tengamos una luz lo más próxima posible y que se mejore, pero falta. Y volvemos al territorio político en este caso, ¿no? Veo que hablas con la misma pasión de la medicina que de la política. Las dos cosas que me apasionan. Las dos cosas que te apasionan. Son las dos cosas que me apasionan. Las dos cosas que me apasionan. Pero ahora, te voy a preguntar esto. Veo que hacer mucho hincapié en que va a ser un año difícil. Vos tenés la esperanza de que, por ejemplo, tipo fin de año o de acá a un año, las cosas estén visiblemente mejor, que tengamos una calidad, no digo grandemente o grandiosamente mejor, pero sí visiblemente mejor. Porque hoy son números, digo, a ver, bajó la inflación, pero va al supermercado y te aumentaron los precios. Sí, no lo vemos todavía. Claro, vos decís, ¿qué diablos me importa que baje la inflación? Sí, en definitiva, estoy pagando más caro. Bajó el dólar, es un logro. Tenemos déficit cero, pero no me alcanza para comer, no me alcanza para ir al médico, no me alcanza para vestirme. O sea, no sé decirte la fecha, ojalá pudiera, pero yo creo que... Pero vos hablas mucho de este año. Vos tenés la esperanza firme. Tengo la... Mirá, Fer, si te digo firme y la... No, realmente la esperanza es eso, esperar que suceda algo bueno. ¿Cuándo? No sé, pero por el bien de todos y del país, hasta ahora, bueno, son pocos meses de gobierno, hemos heredado... A ver, siempre Argentina no quisiera entrar en lo que vino, siempre estamos en lo mismo, pero bueno, hay muchas cosas que creo que estaban mal, muchos negocios del Estado que ojalá desaparezcan, porque todo eso está perjudicando a la gente que no puede comer, que no puede tener, o sea, ojalá eso haya transparencia y el que haya... Lo que pido es justicia, el que haya cometido algo, haya robado fondos del Estado, que esté comprobado, que se lo juzgue, como corresponde. De cualquier sector político. Porque dentro de la desesperanza que tenemos los argentinos, creo que por ahí el tema de ver justicia del color político que sea. No, hay un ejemplo... En el final, diría Patricia Burles, que vos no la compartís conmigo, las paga. No, en absoluto. No importa, tenemos opiniones diferentes, pero siempre hemos charlado... Olvidate, olvidate. La verdad que es eso, esperanza, pero por el bien de todos, ojalá te pudiera decir julio, diciembre. Claro, un ejemplo, un ejemplo concreto de cómo la política puede servir para recuperar la esperanza que la gente crea en algo, fue justamente como hecho de la justicia, el juicio de las juntas militares en su momento, sirvió para unir a los argentinos, le trae un sentimiento hiperante en ese momento y en ese contexto histórico, luego vendrán todas las discusiones que vos quieras, ¿no? Pero la justicia en ese momento fue la que se expidió, no fue ni un presidente, ni alguien que llegó al poder de facto, ni nada. Fue el órgano que correspondía, la justicia que dijo, bueno, nosotros nos encontramos culpables, listo. Y eso, en su momento, sirvió como motor para un montón de otras cosas, insisto, en ese contexto. Pero hoy lo veo tan difícil, Fernando, la grieta que no me gusta llamarla como tal, la veo, es cada vez más, de diciembre hasta ahora, como que se nos agudizó todo más, quién está a favor de esto, en contra de esto. Ojalá algo pueda unirnos a todos, el color político va a existir siempre y cada uno va a tener, pero bueno, creo que nosotros necesitamos... Sí, los matices ideológicos son necesarios, absolutamente necesarios. Hace años que te levantás y no sabés qué va a pasar en la Argentina. Pero por más matices que ya no tienen que permitir esto. Es el tema económico o es la seguridad. A ver, lo último que tenemos, como bravo y que nos mantiene preocupados a todos, es el tema Rosario, mucha gente, me incluyo, tengo a mi hijo allá y es una cuestión que el tema de narcotráfico y de seguridad me atraviesa y lo pienso todos los días. La verdad que, bueno, hasta en un momento era una guerra entre ellos, pero pasó, ahora los límites, sabemos perfectamente bien lo que ha pasado en Colombia cuando comenzaron con los civiles. O sea, me preocupan un montón de cosas y creo que a la mayoría de los argentinos igual. Vos mencionabas recién esto, el tema de la grieta, ¿no? Que no te gusta mucho hablar del tema. Llamarla como tal. Llamarla como tal. Pero que existe, es una realidad. O sea, yo lo voy a poner en estos términos, esos antagonismos que nos llevan al territorio del fanatismo que nos impide discernir y poner esto en términos de matices y no... O sea, incluso ni siquiera cuando se debate, se debate para enriquecernos mutuamente, como nos ha sucedido en muchas ocasiones, donde seguramente algo de lo que vos me dijiste me quedó y algo de lo que yo dije debe haber quedado, imagino. Digo, discutimos para ganar. Hoy somos un River Boca permanente. Exactamente, ¿no? Lo único que nos une es una camiseta celeste y blanca. Claro. Bueno, podríamos proponer como presidente a lo mejor a un jugador de fútbol, que igual nos agrietaríamos. Es el único momento donde los argentinos están todos bajo la misma bandera. Pero creo que igual nos agrietaríamos. No, te decía, el presidente Millet me parece que ha encontrado allí una beta fundamental para hacer su construcción de poder, me parece, ¿no? Porque ha tenido o ha abierto tantos frentes de conflicto, o sea, va pasando vos y te provoca. No, 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 no hay... Y creo que no es ni por su personalidad, ni por su temperamento, creo que sería un poco infantil creer que eso es porque Millet es bardero, para decirlo en criollo, ¿no? Yo creo que hay un poco de inexperiencia también, Fernando. Pero yo creo que hay una estrategia. Seguramente. Que está construyendo su poder a partir de eso. Evidentemente, desde que asumió, no sale una, el DNU, ni de una forma. También nos tiene trabados a todos. Nadie baja a la tierra, es decir, agacho la cabeza. Esto, algunas cosas son transitorias. No sabemos, pero estamos todos en la misma incertidumbre. A ver, yo soy un partido político, pero que me dejo al PRO. Te soy sincera, voté a Patricia Bullrich, voté a Milet, porque Massa no me gustaba, absolutamente nada, el gobierno kirchnerista. Ahora, pertenezco al PRO, creo que el PRO le está dando un poquito una mano, más que nada, por una falta de experiencia, pero no digo que tiene una estructura. Fundamentalmente, de estructura. Pero bueno, es un partido que no tuvo un armado provincial de ninguna forma importante. No lo tiene. No lo tiene ni siquiera en este momento. Hay cosas que no se han cambiado y que yo no sé si se van a cambiar. A diferencia del PRO, que por ahí algunos lugares, o sea, ocupar lugares o puestos claves donde vos puedas ir construyendo un espacio. O sea, el PRO está ahí apoyando. Si en algún momento hay un acuerdo, yo creo que ese acuerdo va a ser parlamentario. Hablo desde lo que yo te digo. También hay que dar un marco institucional para que tenga transparencia. No sé que sea el partido LLA y el PRO. Hay diferentes opiniones, la verdad. Yo, sinceramente, muchas cosas que no estoy de acuerdo. O sea, se nota. Me parece que acá, más que nada, ahora ha asumido el presidente Macri como presidente del PRO Argentina, por ahí pueden cambiar las cosas. Pero yo, sinceramente, hoy me preguntás, hoy estoy preocupada. Pero por muchos temas. Como estoy yo, vos lo escuchás, lo escucho todo el día. La gente, viste, noté como al principio mucha esperanza y yo misma decía, ¿cuánto va a aguantar la gente? Y bueno, van pasando los meses y ya te digo, es jubilado, no puede más. Con una misma jubilación que en diciembre, con medicamentos, alimentos. Entonces, o sea, bueno, por eso, la verdad que ojalá, pero por el bien de todos, no es nada, podamos ver una luz al final del túnel, no sé cuánto, que sea lo más pronto posible y poder salir adelante todos. Yo creo que necesariamente urge encontrar la forma de, por lo menos, decir, allí está la luz y estamos caminando, digo, y verlo en algún, uno, un solo hecho concreto, porque si no, socialmente, el peso... Pero no le saco mis esperanzas, que no se haga larga. No, 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 que no se haga larga, obviamente, porque todo el mundo realmente piensa. Y si, la situación va dejando mucha gente, viste, de costado. Pero hablamos casi, casi 40 minutos, así que espero que te haya sentido cómoda. Qué contenta estará mi mamá que me está esperando en el auto, pobre, me va a matar. Divina, divina, divina. Bueno, así que, bueno, te agradezco infinitamente la gentileza. No, gracias a vos, eh. Y por cierto que te vamos a convocar nuevamente... Bueno, hoy salió el tema este, pensé hasta que no iba a ser político, que me ibas a hablar de la vida, pero hoy el tema del consejo... No, claro, arrancamos, lo que pasa es que arrancamos con la vara ahí... Ya bravo, y vos sabés que vengo. Sí, 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 sí. Y se nota por la cantidad de invitados y de gente que quiere hablar y todo, tremendo. Bueno, claro, gracias a vos, eh. Gracias. Con nosotros estaba Verónica Ruiz, concejal de la ciudad de Venado Tuerto, acompañándonos en la tarde de la A a la Z. Ahora, pequeña pausa, ya volvemos.